Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo con Naichis Hola Y como veis, sigo un poco malo, ¿vale? Tengo la voz un poco así regular Si me escucháis, esto es como si me fuera a morir Puede que me esté muriendo, no lo sé Pero bueno, que estoy pocho, chicos Tal vez estoy un poquito mal, pero ya me apetecía que fuera un vídeo Y bueno, intentaré poco a poco ir trayéndolo de siempre, chicos Pero veis, vamos a echarnos Mario Maker, ¿no? Sí Pues ya lo voy a poner en difícil Que es más divertido Es más divertido en difícil Es que es normal, te gano todo el rato Entonces, me aburro ¿Perdón? No, pero así, es verdad que así ¿Perdón? Así está más competitivo, está más gracioso Y además, hoy llevo el traje de Bowser felino, así que me voy a hacer el 5-0 No lo voy a hacer ni de broma, porque es tipo 8, pero bueno, igual Pero, 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 vamos a ver Piru, 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 piru Que te voy a ganar y punto pelota, hombre Ya está bien Que ahora estoy más a note y ya puedo ganarte Mira, toma, mira, o sea, no que estoy Toma, toma, toma No es por nada, pero este nivel se parece a uno Estoy preactivo Este nivel se parece mucho a uno del principio ¿Sí o qué? Uy, si te hubieras muerto con eso, lo que me hubieras reído, chaval Eh, sí que se parece misteriosamente, sí Mira que hay una bomba Ya por Dios, me ha tenido que caer Uf, que pesado va a ser esto, chaval Pero que tienes que tirarlo, loca Se mete ya primero, ¿tú te crees? Nooo, no, 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 tío Me he caído ¿Te has matado? No, me he caído, he dicho ¿Y te has muerto? No me he muerto No, hombre, no, eso no se vale Yo llegué primero Va, entra, rápido, Mario Ay, encima soy tonto, ¿por qué me paro aquí? Vale, 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 vale ¡Ah, me morí! Es que he llegado a una zona rara y no sé qué hacer Pues cosas raras habrá que hacer Sí, sí, no, cosas raras, seguro Tiki, tiki, tiki Vale, a ver Tom bomb, tío Muere, muere, symphony No me voy a morir Voy a intentar por aquí abajo No sé qué hay, pero es súper sospechoso Me he caído al vacío, tío Al lado de donde estaba ya la plataforma Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Estoy muy manco Chicos, perdonadme los que estoy malito, ¿vale? Oh, una llave ¿Cómo que una llave? Me encuentro una llave ¿Pero dónde has contado tú una llave? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Era un atajo! ¡Era un atajo! Metido, metido al vacío ¡Era un atajo! ¿Dónde has encontrado la llave? ¿Y dónde has encontrado la puerta? ¡Era un atajo! ¿Dónde has encontrado la llave y dónde has encontrado la puerta? Vale, ¿te acuerdas dónde me he caído hacia abajo Que tú te has saltado por encima de mí? Sí Pues resulta que abajo había una tubería Que soltaba bombs Y había un bomb gigante Y debajo de avión no hay puerta con llave Y unos bloques amorados O sea que yo estaba cogiendo por el camino difícil Y me he muerto al final absolutamente nada Y digo, voy, no sé, no sé Que digo yo, señor, señor que ha hecho el nivel El atajo no tendrás que ponerlo en el camino difícil y menos fácil Digo yo Es que no Es que se supone que si te caes de ahí No encontrabas eso Si no te caes no lo encuentras Ya, hombre Pero se supone que si te caes Es que lo has hecho mal No me pongas un atajo para el que lo hace mal O sea, pongo un atajo para el que está haciendo el camino difícil Si me pones un atajo para el que lo hace mal Ganar que está haciéndolo mal No es que lo está haciendo bien Perdona, lo he hecho bien Es que hay una zona donde no tenías que caerte Por suerte se encuentra una llave y has dicho ¿Cómo que por suerte? Me he muerto Digo, voy a volver a intentarlo He roto el bombón gigante Y ahora voy a volver a intentarlo Voy a volver a tirarme donde no debería tirarme Ah, qué rabia Bueno, ya es la segunda vez que te gano la primera partida Es difícil No más Ahí te quedas Yo tendría cuidado ¿Decías? Hola ¿Por qué has tenido que llegar? ¿Por qué has tenido que llegar? Que no hay que te cargas y morirás ahí, hombre No, hombre, no seas malo Gracias Uy, un poquito más alto Un poquito más alto Que hay una puerta ¿No me ayudas a entrar a la puerta? Ahí te quedas No Vamos por saco Oye 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 Me da igual Tiro para adelante No, no me da igual Ay, Dios ¿Muere, Symphony? No Puede tú ¡Ah! No había visto la espada Por eso no me has dicho nada ¿Será tromposete? ¿Será tromposete? ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡Muere! ¿Por qué otro fuego hay en ese momento, tío? ¡Bowser! ¡Pero por qué me están guarreando tanto los malos hoy? Que ya estoy malo No me guarreís encima Ya yo cago aquí sin ir a la plataforma Esperarte a que llegue Ya, claro Esperarte a que llegue Mira, tú te haces el nivel, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué te digo? Que no me pienso esperar a que llegue ¿No es eso? ¿Dónde está la plataforma asquerosa? Tío, que la plataforma no sale, tú Plataforma, sal Vamos Eh... No sale ¡Ahora, ahora, ahora! Ya está aquí ¿Ahora qué? Que ya está aquí la plataforma Ah, claro, al otro lado, ¿no? ¡Obvio! Y encima mí está más salido deforme Está rota ¿Cómo que está rota? Que sí que está rota Está los serruchos donde no deben El cañón en otro lado Está todo mal Todo mal aquí, ¿eh? Todo mal Fatal A ver, a ver, a ver, venga Ahora tengo que esperar Que venga la plataforma Claro, por supuesto Por supuesto Que tengo que esperar Que venga la plataforma ¿Cómo no? ¡Bueno, Bowser! Es que encima se lo cargará Es que lo estoy viendo ¡Uy! ¡Bowser se acaba de caer al vacío! ¿Sí o qué? Eh... Sí Uf, qué bueno Pues... ¿Cómo no hacemos esto? No lo sé ¡Ah, vale! Esto era... ¿Con qué botón se hacía? ¿Con qué botón se hacía? ¡Ah, no lo sé! No sé, no sé con qué botón se hace, ¿no? ¡Jopeta, Symphony! Si no me lo dices Voy a saltarte en la cabezota Mira, te vas a morir ahí Vas a morir Vas a morir Me ha caer en la cabezota ¡Pero me han caído a mí! Bueno Nos han caído a ambos de esto Pero tú no te has muerto No, porque yo tengo Suaje y casi me caigo al vacío ¡Qué penita! Vale, cheque point Cheque point Cheque point Bien, bien Tú empiezas de cero Que estás bien ahí ¡Ah, yo empezaré de cero! ¿Por qué? Soy así de... No veo nada ¡Ah, vale! Que estaba aquí Me había rayado mil, tío Vamos a ver No te salen tostapolas, tío ¡Plataforma! ¡No te vayas! Vete, plataformita, vete ¡No! ¡Jopla! ¡Jopla, Bowser! ¡Boombas! Vale, vale, vale Me han troleado No vale Arribita Con cuidado, Mario Vale, vale, vale ¡No, tío! La bola no, por favor ¿Está otra vez Bowser aquí? ¿Está otra vez Bowser? Sí, ¿por qué? Pues nada Gozátelo ahí Esto para que está Por el amor de Dios Ah Esto igual no sirve para nada, tío No, será la última, verás Lo sabía ¡Bowser! ¿Qué pasa con Bowser? ¿No se va? ¡No! ¡No se muere! ¡No se muere! No se muere Bowser No te vas ¡Plataforma! Maldito fantasma Paso de esto ¡Vamos! ¡Me he muerto! ¡Maldito Bowser! ¡Pero, pero, pero! ¡Oh, este fuego no me lo esperaba! ¡Oh, Dios mío! Voy a morir Voy a morir en lo último Voy a morir Voy a morir Bueno, empieza de cero ¿Dónde se ha ido la plataforma? ¡Maldita sea! Bueno, la plataforma está ahí Oh, pensé que esto era un atajo Uy, por un segundo pensé que el fuego me pillaba aquí y todo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Lo siento por la voz, chicos Pero estoy como estoy Tiquiti, tiquiti ¿Has conseguido una vida? Tiquiti, tiquiti ¿Eh? Tiquiti, tiquiti ¿Has conseguido una vida? Pues no lo sé Si he cogido una vida ni me he enterado ¡Oh, my God! La acabo de liar ¡Plataformita! Dios mío, Dios mío No, Dios mío ¡Uf! Oye, ese ruchoto Vale, vale ¿Dónde está la nube? Vale, vale, vale ¿Qué nube? Para poder no unir ¡Uf! Madre mía, eso ya sale roto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que no está la nube ¡Uf! Ahí está la nube ¿Pero qué nube? ¡Ah! La nube dice la plataforma Es que la plataforma de la nube está muy por detrás que la sierra Creo que me lo he pasado ya, ¿eh? ¡No! Sí, 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 sí ¡Sí! Vale, vale Dime cómo se acercaban las bombas Eh, no No, no te lo digo Arriba hay el botón de pegar Y el I Creo que es Depende de cómo te vas a configurar los botones ¿Tú con cuál corres? No conseguía Arriba hay el de correr Vale Pues eso ¡Ja, ja! ¡Ganamos el bolso delino! No conseguía sacar la bomba Oye, este río era larguito, ¿eh? Sí, 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 sí Estabas ahí te rayas Y ahora, ¿cómo pasamos por aquí? Venga flechas Venga No, sabía que hay bomba Pero es que no me salió la bomba ¡Ay! ¿No has probado arriba y el botón? ¿Qué estaban pulsados? ¿Tos los botones a lo loco? He posado XA, YB, BA A ver, podría Podría haber usado directamente un botón Pero Nintendo y su manía de usar solo dos botones para todo Pero bueno, ¿qué va a dar? No, es que he usado los dos botones a la vez En plan A ver si son los que he usado a la vez ¡Ay, Dios! ¡Qué malito estoy! ¡Fuera! ¡Fuera tú! ¡Tú! ¡Fuera! No me gusta esto ¡Ostras, que es agua! Bueno, ya no puedo hacer este nivel ¿Por qué aquí floto tú? Yo no... No es agua, es de noche Es de noche, pero yo ya no puedo salir Ya, pero con esto yo puedo ir para arriba y para abajo Ya he muerto Pues nada, voy Voy a ir despacito para no morir ¡Puerte! Así puedo entrar yo No Así me ha divertido No es divertido Yo solo veo una... Ya, pero yo sí que veo cosas Voy a buscar a ver si hay alguna puerta escondida por aquí ¡Va! Voy a dar vidilla porque estoy viendo que se me ha pasado No pongáis... Es que Nintendo, Nintendo Si vas a poner esos niveles, por favor Es que no puedo entrar Estoy atrapada en el inicio Hostia, hostia, hostia Esto da mal rollo, ¿eh? Nada, no se puede jugar, chicos No se puede... No, no se puede porque está todo... No se puede castigar... Está todo lleno de lava Solo entramos a una pantalla roja Oh, ¿a que da rabia cuando pasa eso? Sí, da mucha rabia Te podría haber pasado a ti ¡Oye, no! ¡No! ¡Estás bicilón! Yo no estoy bicilón Estoy enfermo, de hecho ¿Qué bicilón? No, has dicho Ha quedado mucha rabia Hay en plan... No, pero porque se queda rabia Que me ha pasado muchas veces Yo, yo, yo Espero llegar a ese Spoin sin morir Si no me voy a enfadar mucho Pues nada ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que no llego Se ha quedado buena tarde, chicos Sí, sí, se ha quedado buena tarde Yo estoy aquí tranquilo Con mi nivelito, ¿sabes? ¿Sí? ¿Sí? Yo estoy aquí a ver si esto... Nada, que no... Yo estoy aquí, ahí Con la lavita Que me da calorcito Y esas cosas Yo no, si calor da Lo sabía, lo sabía ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sabes... Es mía, mía Vamos a hacer una cosa Nivel creepy, chicos ¡Qué! De sangre Pero que... Pero que me voy a morir, ¿eh? Muere, muere, muere Que estoy en toque de... Que se reinicie, hombre ¡Oh, Dios! Corre, eso, corre Que se reinicie Que se reinicie Ya tengo todo toquecito de vida Que se reinicie Que se reinicie Si me reinicie Si me reinicie, tengo el Spoin Así que el fuego igual sigue por la mitad del escenario Yo no digo nada ¡Afu! ¡Afu, afu! Bueno, nada, chicos Nos quedamos aquí quietos Es un poco triste, ¿eh? Que pase esto en el multi Debería haber un sistema de que... Yo que sé Si están lo suficientemente lejos Que el otro juego O sea, de hecho En estos niveles Si uno se ha muerto Y vuelve a aparecer Y tiene que entrar en la zona No, no puede Debería tener su propia lava No seguir con la mía, ¿sabes? Claro Con la mía Si no la han matado Y estamos ahí peleándonos Por no morirnos con la lava Pero si no Cada uno con la suya, ya está Prueba entrar ahora ¡Anda! ¡Oh! ¡No me lo creo! Sí, me sale aquí una alarma Y huele, huele O sea, que me va a matar el... Vale, ahora tengo un problemón ¿Cuál? Que tú estás con la lava Yo intento entrar Y no puedo avanzar al nivel Tócate las narices ¡Loco! ¡Ofu! ¿Qué es esta ida de olla? No sé Pero ya he perdido el caparazón Venga, con suerte te matan Y puedo hacer yo el nivel ¿Pero qué narices? ¡Oh! ¡Puedo hacerlo muy cerca! De hecho, he entrado Además, he salido como un Bowser Muriéndose Y la lava subiendo ya Como por la mitad Es como What the fuck Preveo tu muerte, amiga ¡Ah! ¡Jia, jia, jio, 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 jio Espérate, espérate Voy a intentar hoy ahora Voy a ser rápida Voy a ser rápida No, no ha sido suficientemente rápida Lo siento ¿Qué estabas aquí en el inicio o arriba tuyo? No, es que es como otra zona de lava Y claro Como suben al mismo tiempo Pues nada Lo he intentado por lo menos, chicos Oye, esta zona es súper original La que estoy jugando yo, ¿eh? Va como el Bowser en un carril Y tienes que ir pegándole Mientras va subiendo ahí Con el huesito este ¡Qué guay! Está súper chulo Titiri, 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 tititito ¡Bows, se ha morido! Es una persecución en coche Pues... ¡Ah! ¡Muere, muere, muere! No, por favor ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Oh! Bien, ya está Jopeta, yo tengo que entrar a la tubería En plan de ya se vas a bajar a la lava No, me voy a morir Titiri Bueno, no voy a decir nada Que luego por vigilón Luego viene la vigilonada Y claro, ya estamos Y ya vamos a ir Muere, muere Muere, muere No me muero No me muero No me muere Me pasó el nivel Voy, voy, voy Eso no me gustó Menos mal que no llega Menos mal que no llega, chaval Vamos a probar de entrar Eh, no, pero pronto podrás Uf, chaval, que no voy a llegar Que no voy a llegar Que no voy a llegar Muere Lava, lava, párate Lava, párate Lava, párate ¿Muere? Vale, ya está No Jopeta Bueno, de hecho Oh, se murió No, es para que me muero con el Goomba ¡No! Había conseguido entrar en la cueva ahora Me había molestado Están dando los bloques transparentes Y todo ahí De relax De relax No aquí Hombre, hombre Mientras yo intento entrar en una pantalla roja Sin Da igual, pero la primera Oye, oye Hoy los niveles están como muy largos, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí? Pero la primera La primera Me la llevo yo Sí, sí, la primera El nivel más cutre te la has llevado tú No te digo que no ¿Cómo que es más cutre? Pero trae ese nivel Que habían puesto una meta Un Un atajo en la parte fácil Pues mira He sido la más rápida No, no Si rápida la habrás hecho Te has caído y entrado ahí Hasta luego No me he caído y entrado La primera vez te caíste Te dijiste que he caído Pero luego me dejé caer Y me maté al Algún Porque viste que ahí había algo Algo tricky No había algo tricky No me lo oigo Uy Eh ¿Por qué tantas movidas hay en el nivel? Yo lo sé No lo sé Pero me ha caído una pluma ahí por la cara ¿What? No te dejo pasarnos Que no Oye, ¿y las plumas para mí no hay? No sé, pero quiero usar la pluma Déjame usarla Eh, eh Que la pluma es mía Pero serás Bueno, pues Pues ya nos morimos los dos, ¿no? No pasa nada Lo alpone Con los pinchitos Que la pluma era mía Pero coge la Que la tenías en la cara Y lo has saltado Pero, pero, pero ¿Es por la tubería o qué? Vale, vale Yo haciendo el idiota aquí, tío Bueno, pues voy a bajar, loco Eh, ¿cómo se le da todo? Ah, vale, vale Hay que hacerlo todo con la capa Vale, lo pillo ¿Y cómo se usa la capa? Pues como acabas de hacer ahora mismo Ah Me dice que la pluma es mía Y yo estaba saliendo Y digo, ¿verdad? Es que se la quito sin moverme Y se la quito sin moverme Cógela Pues ya no tengo capa Pues ya has perdido Ah Es que este nivel es un dolor, tío Esto es dificilísimo, chaval Esto es dificilísimo O sea, esto no es para ponerlo en difícil Esto es para ponerlo en En superdifícil, tío Es complicadísimo Como alíes en un momentito Ya alí, ya vamos Ya estás fuera, ¿sabes? Yo ya estoy afuera Eh, ¿cómo pasó aquí? Ya estaba, mira, fuera Pero ¿cómo pasó? Pues tendrás que ir girando ¡Qué problema es mía! Vale, pues tengo un problema Porque a mí ya no me sale Así que me tengo que matar Vale, pero abajo hay un bloque P dorado Pues algo habrá que hacer, chica Ahora quedasle girando con la capa Algo Cuando giras con la capa Activas cosas Ah, vale Te dasle algo Pues a ver si llego con la capa Hasta ahí abajo Ya, ya Ese es el problema Que es que no es fácil Y el hitbox de los pinchos No ayuda, ¿sabes? Vale, vamos a ver Ya está, ya lo he liado Rápido, rápido, rápido Cago la leche Ya queda aquí ¡No! Me morí Es que Es que Es que Uf, qué nivelito, ¿eh? Estoy un poco atrapada De nada Mátate Y vuelve a empezar No sé si te vas a darme O esperar que te mates tú Mira, yo me mato Va, mira, me voy a matar yo, va No hago nada sin Esto va a pasar igual que a mí ¿Te estás esperando a que yo llegue ahí? Sí, no, ya, ya Si es que no sé para qué lo hago Vaya nivel, chaval Hombre, original es un rato Sí, no, original es Pero No hacía falta que todas las paredes fueran pinchos, ¿sabes? ¿Cómo que no? Es que la mínima que toques, tío, la has liado ¡Ah! ¡Ah! Encima se ha ido aquí el La movida que teníamos hecha No, es que hay que darle al bloque ese para que se Pero que siguen los bichos Que esos bichos ya me los había cargado yo y todo, tú ¿Qué? Uy, tu manía de quitarme las Las plumitas No, tu manía de no cogerlas ¡Pero si no me ha tocado el pincho! ¡Qué maldita mentira! ¡Qué maldita mentira, chaval! ¡Eh! ¡Que no me ha dado! ¡Qué mentira más mentirosa, tío! Devolverme mi dinero, señores Que ese pincho no me ha dado, tío ¡Cuidado, cuidado! ¡Que se empada! Pero qué falsísimo Tengo una pregunta Esto no volaba, ¿no? ¿Eh? A lo mejor hay un atajo por aquí O algo Ya que le gusta tanto hacer Voy a probar ¿Qué superiño que tengo que hacer aquí, tío? Con el owing y off ¿Esto? Vamos a ver No, si es que no puedo activar el owing y off así Pero... No, tengo que tirar la bola aquí dentro ¿Qué bola? Me está vacilando o algo Yo, a mí me da un algo, ¿eh? Con este nivel A mí me da un algo con este nivel O sea, no, no, no No entiendo ¿Pero qué bola? Ahí en esa parte hay como una bola Mátate, anda Para que se ríe De todos los mecanismos No, no, ya me he muerto Hay como una bola Y creo que tengo que tirarla De forma que vaya No sé, tío Muy raro todo, de verdad Este nivel es una locura Estoy intentando a ver Si me puedo subir encima De todas las plataformas estas A ver si hay un atajo Tío, mira Paso Paso de este nivel Abandonar Es que esto es una liga de olla, tío O sea Y sí Hay que darle la bola Es que hay que darle la bola No voy a abandonar Porque, mira ¿La has dado a abandonar o no la has dado a abandonar? No, no he dado a abandonar Porque tengo orgullo Pero Voy a terminar dándole, ¿eh? Porque es que el hitbox de los pinchos De este nivel Del Mario Maker 1 Todavía estaría tan guapo Pero es que aquí El hitbox de los pinchos Es tan horrible Horrible Que es que a la mínima Es que ni los roces ¡Eh, pinchos! Mentira, tío Pinchitos Es que no sé ni qué tengo que hacer aquí Sí, ya he perdido Ya he perdido el ¡Ah! Es que no se activa el longue off ese, tío No sé qué tengo que hacer Ah, claro Tengo que darle con el Con la capa Con la capa, tío Adiós Venga, vamos a hacerlo más difícil todavía, ¿no? Tú vas a andar a la vez Pues se ha quedado buena tarde Hostia, tú, chaval El nivelito del mal este, ¿eh? Que está guapo Pero es lo que te digo Es que el hitbox Es que el hitbox de los pinchos De este juego Es cáncer, tío Pero si ya ha rozado la capita Y ya me la ha quitado Pero es que ni rozar la capita Que antes me ha pinchado A mí y no me ha tocado, ¿sabes? Más en la esquina De la oreja Muerta Ahora se lo hace No, ni de coña Pero mira, tío A lo loco, ¿sabes? A lo loco A lo loco, a lo loco Venga, hasta luego Hasta luego Ya está Este nivel es larguísimo, tía Pero que lo diga Como un camino para derecha Y otro para abajo Espera Es momento de abandonar Espera Que sí, que sí Abandonar ¿Sabes qué? ¿Sabes qué sería gracioso? ¿El qué? ¿Sabes qué sería gracioso? ¿Qué? Que te metieras en el camino De la derecha Y hubiera otra habitación Que pone LOL Pues igual Pero había como una ramificación En plan para abajo No sé qué Y el camino a derecha Es súper chungo Como Nah Gliding and dying No, no, totalmente Lo de dying Vamos, o sea Madre mía La idea está guay Pero no pongas todo pinchos Que en este Mario Los pinchos dan asco Te puedo recomendar una cosa ¿Qué? De miniatura El cartito del LOL Muriendo los dos El cartito del LOL, ¿no? Sí Muriendo los dos Ya ves Totalmente, chaval Qué horror Buena suerte Sí, sí, no Para el nivel de antes Me hacía falta, desde luego Señor Spaghetti ¿Mr. Spaghetti se llamaba? Sí Con un mí llorando Ah ¿Por qué eres tan malo? Tienes que quitarte Si no, no sale Tienes que alejarte Pues alejate tú Es que eres tonto Pues déjame cogerlo Si quieres más Ahora me lo pongo de la cabeza Vale, a ver ¿Cómo sale otro? Que no Que quiero cogerlo ¿Cómo lo cojo? Hostia Pues no vea Así que dale bien, ¿sabes? Que no Que quiero Con el botón de correr, tía A ver si no sabe Ahora coger un caparazón En el Mario Alejate Que si no no sale Pues eso Qué suerte tiene la joya Le da el tirón, ¿sabes? Malditos muelles Muelles Dejame subir Maldita Gracias ¿Quieres quitarte Que estoy ocupado? ¿Qué haces con los muelles? Que necesitamos los muelles Sí, ¿tú crees? Que sí Mira, ayúdame, ayúdame Ponte aquí Aquí Ah, pon otro encima ¿Pero quieres poner otro encima? Pablo, tú Que te debo Si tonto o algo Te voy a hacer el camino Claro ¡Ah, gracias! ¡No! Y llegó Y llegó antes que yo ¡Ja! Que mal te ha salido La tontuna, ¿no? Sí Que mal te ha salido, ¿no? Creo que no te ha salido Muy para allá Algo estamos haciendo mal, ¿eh? Quita Pero Sí, 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 sí Perdón Quería probar Si era por ahí abajo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Pero porque salgo disparado para el lado Si yo solo estoy dándole Ahí estamos Que se me va tirando para arriba Gracias ¿Sí, no? Tengo que ver un checkpoint, tío Estoy harto ya de De los cacharros ¡Ah, me he caído! ¡Me he caído! Sinfone, cáete, anda Me acabo de caer al vacío, de hecho O sea, no tengo ni idea ¿Qué te haces aquí, sabes? He pasado al lado del gancho y no me ha cogido O sea Te ha tongueado Te ha tongueado el gancho Sí, ¿por qué? Qué malo es el gancho, ¿eh? No lo entiendo ¿Por qué? No, 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 no Llego a ella Ahí te pudras Vas a llegar tú con mi plataforma Con lo que me ha costado, ¿sabes? Vamos, hombre Ya faltaba, chaval Yo solo me he caído No seas malo Vaya Pues igual no es por aquí Igual estamos siendo el pringado Mira, ¿ves? ¿Lo has visto? Pero si has estado por encima del cacharro, ¿cómo va? Me he pasado por el lado No, te he visto pasarlo por encima Literal No, literal no Tío, esta parte es un dolor, ¿eh? ¿Y si hago así? Dime que no llegas a nada Como saca el nivel, mira No, me he muerto, tranquilo Pero eso no deja de lo que lo voy a intentar ¡Ay! Vale, vale, vale Es el tamal Dime que la meta hasta después de esto Que me lo hago Va, 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 va Veinte segundos Esto huele a trampa Me había quedado todo pillado Digo, ¿qué es esa cosa amarilla? ¿Hay limón en el escenario? Mira, lo he visto Es que de la tubería azul Podrías correr y llegabas a una plataforma No me digas que se podía hacer Y yo llego justo al bordecito Y estoy intentando saltar Pero la siguiente vez que he saltado Me he caído Y digo, la tercera lo consigo Pero ya has llegado tú O sea, que se podía ir por el otro lado Creo que si corrias Si hacías un salto Y ya si llegas a llegar Yo ahí matándome la cabeza con las plataformas Vamos ¡Vamos! O sea, creo que sí Porque creo que si salía corriendo Y si hacías el salto bien desde la tubería ¿Sí? Eh, llegabas a esa parte Bueno, bueno, bueno Lo vamos a dejar por aquí, chicos Espero que os haya gustado mucho, 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 mucho Si os ha gustado Sabéis darle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Gracias!